Tiene una larga trayectoria en la vida pública venezolana, ha trabajado en el sistema siderúrgico del Orinoco, ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, ha sido candidato a la primaria de la oposición el 22 de octubre del año pasado. Y escuché una declaración que me preocupó de Andrés Caleca y yo quisiera que él nos ampliara a nuestra audiencia en el Zulia y en todo el país y el planeta, que no ha sido todavía convocado para la Alianza Gana, que se llama la Alianza Nacional, y tampoco ha sido convocado para el 600K. A mí me parece extraño porque los primeros articuladores de que esta política se desarrolle tienen que ser buena parte de los candidatos que participaron en la primaria. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Mira, un comentario sobre esto, ¿no? En primer lugar, la verdad que nadie tiene que convocarme a esto. Yo, como tú lo sabes, soy candidato a la primaria, lo he visto en la parte de los reservados. Buenas tardes, Juan Carlos. Porque ganó la primaria de los candidatos que participamos, yo participé y perdí, nos comprometimos a apoyar al candidato que resultara ganador. Yo me comprometí a eso. Firmé un documento público que todo el país conoció y en consecuencia voy a honrar mi compromiso. Estoy honrando y no honrando. Ahora bien, la primaria, que fue una gestión estiposísima donde honraron dos millones y medio de personas, refleja un gran avance en la política de la oposición venezolana que, como sabemos, hace apenas un año, año y medio, se encontraba totalmente desmovilizada, deprimida. Y mira, veníamos de muchos fracasos competitivos. La gente pensaba, mira, cuando yo empecé el año pasado a recorrer el país, iba allá en el sur, que ha sido en tu programa, la gente no tenía ni idea de lo que eran las primarias. La gente venía de esa parteña, de esa situación de crisis tan grande, la gente en las colas de gasolina, la gente no es que eso haya mejorado mucho. Pero la primera es que regresara la política, al pensamiento de las personas en el sur, de que la posibilidad de cambio existía. Esa es la importancia, precisamente, de participar en los procesos electorales, por lo cual no insistí tanto en el año 2019, como también lo sabes, porque en el programa lo dije muchas veces. Ahora bien, eso no basta, eso no basta, porque nosotros no vamos a una fiesta electoral. Estamos ya en los comentarios previos a esta entrevista, y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros no vamos a una fiesta electoral democrática, en condiciones abiertas, libres, transparentes. Nosotros no vamos a una confrontación electoral con un agente que, en primer lugar, utiliza todos los recursos públicos, todo el clientelismo, todo el chantaje, para incluir en el resultado electoral. Pero además de eso, una fuerza que tiene 25 años, la maquinaria electoral, no es una periodista en dulce, es una maquinaria de verdad, montada hasta el último rincón del país, con los dineros públicos, por cierto. Lo que pasa es que venimos anunciando, el más adelante es el entelismo que haya conocido la historia venezolana. Y un gobierno anterior, ninguna vía, aún ganada de lo que ha ocurrido en la historia, se asemeja al grado de abuso de esta gente en el poder en materia de la historia. Bueno, pues para eso tenemos que luchar. ¿Cuándo nosotros podemos enfrentar y derrotar a una cultura y a un gobierno de esta naturaleza en Venezuela? Bueno, la única manera de hacerlo es, en primer lugar, con una mayoría aplastante. Una mayoría aplastante, para la cual no basta, como yo lo dije a lo largo de toda la campaña, no basta la unidad de todos los partidos, ni siquiera. Necesitamos unir al país, Juan Carlos. Tú lo sabes perfectamente, tú has tenido experiencia política, tienes contacto permanente con las ciudades. Tú vienes en este momento a un nuevo tiempo, con Percota, con gente, con voluntad operada, o con los que votaron por mí, el movimiento por Venezuela. Eso no alcanza para derrotar a Maduro. Para derrotar a Maduro hay que derrotarlo por París. Necesitamos los tres millones de votos de ventaja. Y un hecho fundamental que tú señalaste. Necesitamos defender esa votación. En 30.000 mesas electorales, como fue en el 2018, mira, yo vengo yendo en el proceso electoral a pedir un hombre a los amigos, etc. Me vienen diciendo que están preguntando a abrir 50.000 mesas electorales, precisamente para que no podamos cuidarlas. Los que conocen nuestras identidades, los estudian, los estudian. ¿Qué se requiere para eso? Bueno, una candidata unitaria que mostró que eso lo tenemos, emocionó María, que hubiera mochado al país, todo el país, 2 millones de votos, 90% de la mayoría. Mira, yo apenas aquí a 12.000 votos, tenemos una gran cantidad. Ahora, aparte de eso, necesitamos la unión del país, unificar al país. Me escuchas, no sé si puedo regresar con Caleca o cierro con Caleca, que me digan en producción. Porque yo hice, Caleca, el día 4 de febrero, una encuesta. Dije, de estos venezolanos, ¿cuál es de tu agrado para que sea el candidato opositor en caso de que María Corina Machado no sea habilitada? Coloqué al doctor Eduardo Fernández, coloqué a Andrés Caleca, coloqué a Cilcarocha y coloqué a Gerardo Blay. Votaron 1.865 personas y tú sacaste el 38.5%. En segundo lugar, la doctora Arocha con el 24.2%. En tercer lugar, Gerardo Blay con el 22%. Y en cuarto lugar, el doctor Eduardo Fernández con el 15.3%. Entonces, ahí sí me preocupa que no haya sido convocados, porque tenemos un problema. Tenemos candidatos, pero que no pueden ser candidatos, por lo menos, de momento. Entonces, una carta tan importante para la oposición democrática, como tu nombre, que sale tan bien plantado en estas encuestas, que aunque no son encuestas, digamos, en todo profesionales, pero sí nos dan una orientación de lo que está pensando la población. Coméntanos un poco este vacío que se está dando de comunicación, que a mí en lo particular me parece muy especial. Bueno, en primer lugar, te informo, Carlos, y a través de la gente, que lo estamos resolviendo. A mí lo que me preocupa es los tiempos, porque tenemos las elecciones encima. En primer lugar, no sabemos exactamente lo que está pasando. Pero a veces estoy diciendo, y comprimiendo el 5.3% de las elecciones, bueno, imagínate, en el mejor de los casos, que fue un acuerdo que se había alcanzado al parecer entre los elecciones de Estados Unidos. Eso es ya en materia electoral. Lo que hemos participado en elecciones, sabemos la dificultad que significa montar una campaña electoral, desarrollarla, crear los comandos. Lo que estoy diciendo, 100.000 pedidos en las mesas, tenemos que localizar, entrenar, y eso lo tenemos encima. Para mañana es tarde. De manera que, lo que me preocupa no es que no me hayan convocado a mí, no, a tanta gente, a tanta gente que no sabe en este momento en qué consiste exactamente ese programa 600K. Hasta ahora, lo que ha habido es una presentación de la intención de la internacional, la definición del programa. Ahora, ¿cómo se mastica eso de ahí hacia abajo? ¿Cómo se incorpora la sociedad civil organizada? Porque, repito, los partidos no bastan. Algunas personas me comentaron con muy buena fe, porque, no, se están haciendo las plataformas entre 20 y la plataforma monetaria. Me parece muy bien. Yo sé que la están haciendo. Aparecen en las redes. Pero no se trata solamente de eso. Hay que convocar a la sociedad organizada, a los gremios, a los sindicatos. Todo el país tiene que unirse y organizarse. Decía en esa declaración, de una manera más o menos oposa, sin organización no hay paraíso. Y eso es lo que me preocupa. Bueno, hay que acelerar los tiempos. Y si este alerta que yo he lanzado conduce a acelerar esos tiempos, me parece extraordinario. Ese es mi papel. Por cierto, que yo no necesito que me convoquen para hacer lo que estoy haciendo. Yo estoy hablando con la gente, estoy tratando de organizar gente donde me invitan. Voy, creo que voy en los próximos días al sur y inmediatamente después del carnaval. Allá nos veremos con acá. Un placer. Saludos a Cacaíto, que es tu esposa, y a la tipa, que es tu nieta. Claro que sí. Dios te bendiga, Andrés Caleca. Muchísimas gracias. Vamos a identificar, mis queridos amigos. Regresamos en un momento con todos ustedes. Somos...